Llegamos a Chichiribitze A los gallos ¿Cómo se llama este? Pargo Pargo Picúa Picúa Y Lebranch Y ahora pedimos un Pargo Y una Picúa Acá estamos en el Muelle Guitarra இர La Plata Resort El Pace El Pace Tomar la decisión de aceptar la invitación de visitar Venezuela con el Yatutá nos genera muchas emociones y entre estas emociones también está el miedo claro que el miedo para nosotros está para enseñarnos algo y superarlo estamos conscientes de que estamos en un país que está generando muchos cambios uno de ellos es la apertura de la frontera y eso fue reciente y hay todavía muchos o demasiados controles policiales y militares la otra cuestión es la falta de combustible hay que estar constantemente pendientes de dónde conseguir y cada vez que hay combustible hay unas colas larguísimas para cargar cada uno que quiera viajar tiene que tener un montón de bidones de reservas cargados en el baúl para cubrir cuando no haya combustible así que acá estamos felices como vamos a dejar de conocer este país tan bello en toda su geografía pero como verán por lejos los venezolanos nos robaron el corazón con su amabilidad y generosidad y hoy nos encontramos en el paraíso en el caribe venezolano ni llegamos bien a Chichiribiche y ya nos alzaron en un bote y nos mandaron a un gallo que reciba que talking que llegamos a aquí a los gallos Es de callo muerto. Allá está la ciudad. Y Viviana y César nos recibieron. En realidad Vivi. Y nos trajo para que nos vengamos a refrescar el agua. Tibia, pirqueta, soñado. ¿Viste alguno haciendo snorkeling? A lo mejor hay para hacer snorkeling acá. Ahí está la playa. Tenemos nuestro tejeré. Y a la tardecita nos vamos a volver a Chinchiribiche a compartir con César y Viviana. ¿Viviana o Viviana? Viviana. Viviana era así. Así que vamos a ver qué vemos ahora en el fondo del agua. Y vamos a preguntarle a Vivi, ¿por qué se llama este callo, callo muerto? Luz, hermosa. Bueno, te cuento que a muchos no les gusta este callo por el nombre, pero la verdad es que de muerto no tiene nada. Se dice que en el segundo viaje de Colón, en 1498, toda esa gente llegaron a estas costas y se encontraron con los indígenas. Los indígenas no se pusieron muy contentos y los recibieron con flechas. Eso fue una batalla ahí fortísima en donde hubo muchas pérdidas que lamentar. Muchos caciques indígenas fallecieron. Y se dice que una de las últimas resistentes indígenas hirió a uno de los capitanes de esos barcos. Y ese capitán muere y lo entierran en callo muerto. Y en aquel momento marcaron a este punto como callo el muerto. Al pasar el tiempo, perdió él y quedó como callo muerto. Y en aquel momento, los españoles marcaron a Chinchiribiche, le pusieron el nombre de Puerto Flechado. Ese fue el primer nombre de este lugar. Luego, nosotros, recuperando nuestra idiosincrasia, le colocamos Chinchiribiche, que significa, es una palabra indígena hermosa, que significa lugar por donde nace el sol. De los indígenas caquetíos, descendientes de los caribes, que eran los que habitaban por esta zona. Y ahora salió un teregrés. ¡Gracias! 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 Chichiribiche, en el idioma de los chiparacotos, significa sitio donde nace el sol. Se encuentra en el estado de Falcón y está rodeado de un montón de callos e islas. Recorriendo por acá, vimos varios carteles con Se Vende. Un amigo nuestro nos ayudó a investigar los precios y aparentemente están extremadamente bajos comparando con otros terrenos de playa. Por ejemplo, una propiedad de 2.200 metros cuadrados sobre la avenida de la playa está en $30,000 dólares. También hay departamentos que se venden por $10,000 a $12,000 dólares. O sea, realmente muy barato. La pregunta es, ¿vale la pena invertir ahora? ¿Esto va a volver a subir? ¿Y cuándo? ¡Gracias! 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 Esas no. Ah, bueno. Gracias. Acá llegó el plato... Un pescado con muchos dientes, mira. Y el mío es esto. Pargo. ¿Estás sufriendo? Ah. ¿Estás comiendo papas fritas? Papas fritas. Estos son... Patacones. Patacones, pero acá creo que le dicen otro nombre. El quesito. Un pargo. Encalada. Tereré. Y este es el mar del... El quesito. Gracias por ver el video. 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 Acá están las piezas. Estas son las piezas que tienen vista a la piscina. Allá adentro está el restaurante del hotel. Vamos a descartar aguas grises. Vamos a cargar agua y vamos a seguir recorriendo esta ciudad. ¿Qué hiciste Caco? Ahí está Caco volando el drone. Y... Y... Hola, Marena. Hola. Hola. Acá brindando. Por los compañeros que nos invitaron. Gracias. A estar en su casa. Muchísimas gracias. A estar aquí. Qué honor. Tenerlos en Venezuela. En Chichirinicha. Es nuestra casa. Y... Nosotros tenemos un dicho del reino. Y hay que mirarse a los ojos. ¿No? ¿Sabes una maldición? No. Con razón. ¿Y después? ¿Cuál es la maldición? ¿Cuál es la maldición? Sí. Está... 10 minutos. ¡Suscríbete al canal! ¡Ader y activa notificaciones! ¡Vamos miiería! Gracias.